¿No se supone que estaban haciendo una ronda? Porque yo los veo agarrando de lo lindo. Ya terminamos de hacer la ronda. ¿Así veo? ¡Oh, qué latera, querí! ¿Saben qué? Eso no nos cae a la nalga. Florencia, ¿por qué estamos haciendo esta toma en este colegio que ahora parece motel? A ver, perdona, yo tampoco quería hacerla. Son muy chantas. Hay otros niños que hacen tomas por cosas de verdad, no como ustedes. Se juran choros, anarquistas... Oye, córtala. Estamos haciéndolo por el profe Javier. ¿Se te olvidó, acaso? No, a mí no se me olvida. A ti se te olvida, parece, porque anda muy pololito. ¿Cómo no cachan que vamos a recuperar clase en vacaciones? ¿Saben qué? Nunca estuve de acuerdo con esto, así que me voy. ¡Chao! ¡Chao! No se te ocurra. Ya, eh. ¿Cómo que se tomaron el colegio? Ah, ¿esos colegios cuicos también se los toman? Chuta, ojalá que el Nachito no esté metido al medio. Sí, no, que ande a metido ese otro, porque se las va a ver conmigo. A ver, te, 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 te. No le voy a poner una mano encima, mi cabrón. No le voy a poner una mano encima, pero el Nacho tiene que saber que no se tiene que meter en problemas. Bueno, yo le dije el primer día de clase, busca y busque nomás. Bueno, pero si a lo mejor no está ahí, no está ahí metido. Claro, no está ahí metido, sí. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero nada de andar metiéndose en toma, ninguna de esas cuestiones. O sea, es que ahí no estamos de acuerdo, pero yo creo que los cabros tienen que aprender a expresarse, po. Sí, claro, pero no metiéndose en toma, po. Pero si no sabemos, si está en la toma finalmente. Claro, no sabemos, no sabemos. Parece que tú no conocías a tu cabrón chico, ¿ah? No, pues no. Ese cabrón chico re bueno para matar ese problema. Ah, lo conozco, lo conozco, antes de que naciera, ¿oh? ¿Por qué no lo llevamos por teléfono mejor? Estaba hablando de una tercera, nosotros acá nomás, oh. Chuta, negro. ¿Qué pasa? Oh, lo tiene pagado. ¿Sabéis qué? ¿Lo tiene pagado? ¿Vamos a tener que ir nomás? Vamos nomás. Ya. Juan, Juan, Juan. ¿El burrito? Tomita, usted, ah, no se me hagan con la cocina acá, ya. Ya, más. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se dais cuenta, no? Nosotros como los estúpidos haciendo la tomita para que ellos del parcito se anden paseando y besuqueándose por los pasillos. Sí, amiga, qué heavy. O sea, te encuentro toda la razón, obvio. No, y lo peor es que después tenemos que recuperar clases en vacaciones. Chao, Caribe. ¿Cómo chao, Caribe? ¿Pero si me va a invitar, po? Ay, no. Anto, tenemos que irme. Yo estoy chata, tengo hambre. ¿Tú querés que ahora dormir acá? ¿En el piso? Porque yo a mi cama no la cambió ni acá. ¿Cómo en el piso? ¿No hay ni colchones acá? Ay, no, qué frío, amiga. Hagámosla ahora. Vamos. A pañuelos. ¿Y pa dónde van? O sea, que te vais. ¿Qué pensabas? Que estabas bromeando. Yo tengo mi decisión tomada, Pamela, me voy. O sea, que me vais a dejar aquí botada. ¿Aquí se termina todo lo de nosotros? Para mí sí. Tú podrás seguir con el cuento ese del abuelo, del Andrés, si es que existe, ¿no? No es cuento, existe. Vive en el sur, está forrado. Tiene chanchos, tiene patos, tiene vacas, tiene fundos, tiene campos, tiene hasta lechería. Y lo mejor de todo es que no tiene hijo. El Andrés es su nieto regalón, así que le va a dejar toda la fortuna. No podemos perdernos eso. No, no, basta, basta, así no. Así no, Pamela, con mentiras no. No me vengas con los patos, con los chanchos, con los perros, con los canarios. Tú te quedas aquí por otro animal, por un mono, por el mono del Andrés. Tú te estás quedando porque te gusta el Andrés, o me equivoco. Ya, pues, ¿qué onda? Dile, amiga. ¿Sí? Nada, pues que la Belén quiere bajarse la toma. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Te parece poco? Porque las tomas se hacen por algo importante, ponacho. Tú deberías saber lo mejor que nosotros, no por un siempre profe que se va. Van a llegar los pacos, va a quedar la grande y nos van a sorprender a todos. Eso es lo que quieren con su tomita. ¿Eso? Ya, pues. ¿Estás ahí conmigo, no? Ya, chao, la pensaste mucho. Uy. ¿Y qué le pasó ahora? Nada, pues que vio a la Florencia y al Diego ahí dándose besos y se puso celosa. Le va a costar superarlo a mi tía, ¿eh? Sí, pues, demás. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar, supongo? Sí, pues, sí, pues, obvio. Obvio que me quedo contigo. Mi amor. Princesa reconciliaria. No me quedo por el Andrés. Córtala con eso. Por favor, Pamela, en serio, conmigo. A mí me quieres engañar que te conozco desde antes de los implantes, de la lipo, de la queratina, de las pestañas falsas, de las cejas tatuadas. Por favor, Pamela, yo te conozco. Y tú no aceptas que nadie te pinte el mono. Y a ese mono le aceptas de todo. ¿O sea que te va a ir porque estáis celoso del Andrés? ¿Eso? No, no, aunque sí, estoy celoso. Pero no de Andrés, estoy celoso de ti, de cómo lo miras, de cómo lo escuchas, de cómo le hablas, de cómo lo tiendes. ¿Cuándo conmigo sí, Pamela? ¿Cuándo? ¿Y cómo yo? ¿Cómo yo me tuve que bancar los celos que me daba cuando estaba ahí con la guachiturra esa flight de la Lucinda? ¿Ah? Ahí le coqueteaba y toda la cuestión. Eso es la parte, ¿sabes qué? Así no voy a hablar contigo, así no voy a hablar. Mira, yo te quise, te quiero y te querré. Fue hermoso mientras duró, por cierto. Pero hasta aquí nomás llega. Mucha mala suerte con eso. Pase, tata, pase. Gracias, Chumango. Hola. Tata, le presento a mi polola Pamela y a su hermano, el pato. Permiso. ¿Tacit? Mucho gusto, pues. Seguir mundo sala a sus órdenes. Mi tata vino a quedarse unos días con nosotros. Se vino a hacer unos exámenes. Oye, tenía unas ganas de conocerlo y el Andrés me ha hablado tanto de ustedes. Silencio, silencio. Es que si no nos escuchamos, no podemos conversar, por favor. La directora quiere hablar con ustedes. Quiero darles la tranquilidad que mientras los alumnos estén dentro del colegio, están en un lugar seguro. Sí, Bárbara, pero ¿cuánto vamos a esperar? ¿Cuándo es el momento adecuado para entrar? No lo tengo claro. Bueno, y van a pasar la noche ahí, eso es lo que me pregunto. No, no digan esa cuestión, no digan eso, por favor. Oye, capaz que se mueran de hambre los cabros. Oiga, si no resuelve esta cuestión, nos van a tener que descontar los días de la colegiatura. Eso lo vamos a conversar después. Por favor, conserven la calma. Pero, por favor, ¿cuál es la disposición para solucionar todo este problema? Bueno, yo me pregunto lo mismo, pues, ¿sí? ¿Qué van a hacer para sacar a los niños de adentro? Estamos haciendo todo lo posible, don Pedro. El problema es que no es fácil, porque los alumnos quieren que vuelva Javier a hacer clases y eso es imposible. ¡Ah, ahí se está abriendo la mesa! ¡Se está abriendo! Qué bueno que recapacitamos. Diego, por favor, no, no, Diego, no. No vamos a obligar a nadie a quedarse acá. No, no, Diego, por favor. Diego, salgan. ¡Diego! ¡Diego! ¡Ven! ¿Qué, Belén? ¿Qué pasó? ¿Qué? Eh, no sé, nunca estuve de acuerdo con esto, eso es todo, permiso. Ya, tranquila, gordita, tranquila. Mamá. Me quiero ir a la casa. Ya, ya está todo bien. Me la llevo, me la llevo. ¿Qué? Permiso. Ay, bienvenido, tatita. Gracias, mijita, gracias. Oye, el Andrés me dijo que eras bonita, pero... Pero en persona es como si uno estuviera soñando cuando te mira. Ay, qué caballero. El Andrés me dijo que usted era caballero, pero en persona es mucho más caballero. Eh, me presento, soy Patricio Rojas, el hermano de la damizuela. Pero mucho gusto, pues mucho gusto. Uy, el Andrés me dijo que eras policía. Eso lo dijo el Andrés. Sí, 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 soy policía, pero infiltrado, entonces... Ay, qué dilable. Oye, como en las películas. Eh, sí, como en las películas, pero con más acción, más riesgo y de verdad, que lo importante, sí. Oye, ahora que me acuerdo, yo en el sur tengo un amigo que es director de la escuela de policía. Dame tu nombre completo para decirle que te conozco, papá. Eh, sí, es que, claro, justamente es eso lo que nos prohíben, revelar nuestra verdadera identidad. Por eso le pido que sea un... Tata, 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 no se vale, no se vale. Vamos a descansar, ¿le parece? Ay, pensaste como los matanzanos, ya. Vamos a descansar. Permiso, ah, permiso. Oye, ¿y esta maleca? Ay, que el Pati de Vargas, la ropa aquí ya no usaba. Eso, eh, ropa para la gente de Haití. Sí, sí, no la gente del café, la gente de Lot de Haití. Pero, pero muy bien, Chumango, hay que ser solidario con la gente. Muy bien, muy bien. Eso. Vamos, vamos, vamos. Adelante, siéntase como en su casa. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos, tata, vamos, tata. ¿Te das cuenta? Ahora que llegó el tatita, tú no te vas. Francamente, no puedo entender cómo este colegio no chequeó los antecedentes de Javier antes de contratarlo. ¿Cómo pueden exponer a nuestros niños a esta situación? Le advierto una cosa, no me muevo de aquí hasta que mi nieta no salga por esa puerta. Don Pedro, por favor, calmémonos un poco. Ya, lo que necesitamos ahora es apoyo de ustedes, que estemos tranquilos, bueno. Yo tampoco me voy a mover de aquí, ¿ah? Bueno, finalmente, el que quiere irse, que se vaya, pues. Ah, pero yo, por lo menos, me quedo aquí hasta que salga el ranchito. A ver, yo esta vez estoy con Rodrigo, creo que hay que mantener la calma, mantenerlos unidos. Bárbara, Bárbara. Disculpa la demora, pero ¿qué está pasando? Gracias. Escúchame, todo esto es por tu culpa. Siempre creas problemas al lugar que llegas. Venga, mi niña, venga. Obvio que yo no quería ser parte de la toma, vos, mamá. Pero hubo votación y había mayoría y no me quedo de otra. Yo sé, mi amor, yo sé que tú no eres así. Y me siento tan orgullosa de que te haya salido. Además, que podemos pasar un ratito juntas, ¿o no? Y podemos hacer el rechatenido las dos. No, mamá, tengo mucha rabia. Me da asco que el Diego se ande besuqueando con la Florencia por los pasillos. Aparte, aparte, esa mina tiene la culpa de todo lo que me ha pasado. No, mi amor, ella no tiene la culpa. Tú tienes que aprender a separar las cosas, gordita. ¿Cómo que no tiene la culpa, mamá? ¿Cómo que no tiene la culpa? O sea, mira, mira cómo estoy, es por culpa de ella cómo estoy. Ya, gordita, no te quedes pegada. No te hace bien darle vuelta a ese asunto. Ya está. Me encarga esa mina. Me encarga esa mina. Ay, mi amor, ya. Ya le digo. ¿Qué va a pasar? No. Ya vos, Patito, no te podés ir. No te podés ir. Tenés que ayudarme a que nos quedemos con la fortuna del viejo. Esto es mucho más fácil que juntar a la Anita con la Cone. Ay, Pamela, por favor. Viste al tipo, está de lo mejor que hay. Solo vino a hacerse unos controles rutinarios. No está de lo mejor que hay. Está en la pitilla. Andrés me ha dicho que está lleno de achague. ¿En la pitilla? Sí. ¿Lo viste, Pameme? ¿Lo viste? Casi me saca el hombro. Además, estuvo a esto de descubrir que no soy policía con su amigo que no sé qué. No, vámonos de Santiago, Pamela. Ay, córtala. Vamos a salir de esa. Vamos a salir de cuánta. Esto es la gallina de los huevos de oro. ¿Tenemos que aprovechar por algo? ¿Estamos acá o no? Está bien. Pero esa gallina la vamos a matar. Mira, vamos a dar este último golpe y nos vamos de Santiago. ¿Estamos claros? Estamos claros. Último golpe y nos vamos. Pero si yo no soy responsable de esto, ¿por qué me echan la culpa a mí? ¿Cómo que no? Debería darte vergüenza. Los chiquillos quieren que le hagas clase. ¿Por qué los engañaste diciéndole que eras profesor? Pedro, cálmese, por favor. No, está bien, está bien. Nos mentiste. Siempre haces lo mismo. Estoy aquí porque quiero solucionar las cosas. No vengo a pelear contigo. Yo lo llamé. Javier va a convencer a los niños para que salgan. Yo, sinceramente, esto ya como que me está superando. No lo puedo llegar a creer. En cualquier momento me va a dar una especie así como de ataque surtido, oye, porque ya ni siquiera un síncope, ni un... ¡Oh, no! Me van a dar todos los ataques habidos y por haber. Porque, ¿cómo se les ocurre a estos niños, oye? Yo que les he dado mi vida con sangre, sudor y lágrimas, estos cabros chicos se ponen ahí rebeldes, se ponen a hacer huelgas y tonteras, cuando lo que yo más quiero es poder educarlos y darle amor y paz y todo lo que una mujer le puede llegar a querer enchecar a un colegio. Anita, Anita, cálmate. ¿Qué? ¿No? ¿Cómo vamos a calmar? Sí, los niños, los niños no te están atacando ni a ti ni al Bristol. Ellos lo único que quieren es que Javier vuelva a hacer clase. Pero no puede, pues. No puede, si no es profesor. O sea, bueno, yo tampoco sabía. O sea, yo supe ahora, hace poco, nada más. Pero me tiene acongojada esta situación. Bueno, ¿sabes qué? Mira, vamos a dejar un rato la revisión a un lado. Uy, eso, por favor. Te quiero hacer una pregunta. ¿Has encontrado algún tipo de prueba? ¿Qué? Me refiero a la PAME, famosa esta, y al pato. Sí, la PAME y el pato. ¿Tiene razón? ¿Ha descubierto algo? Por favor, dime que sí. Escucha, Anita, la verdad es que no tengo pruebas concretas todavía. Sí, pero, mira, por favor, Anita, por favor, necesito que me creas que esos dos son unos chanta. Pero, Dios mío, que eres divertido tú. Cada vez que viene por acá para mi casa me dice, ¡Ay, créeme, créeme! No tengo pruebas, pero créeme. ¿Cómo te vas a creer si no tenés pruebas? Anita, bueno, mira, en realidad yo no vine a hablarte de eso ahora. ¿Por qué viniste? Bueno, vine porque te quiero pedir que, por favor, contrates de nuevo a la Connie. ¿Y por qué tendría que recontratar a la Connie si ella me quitó a mi príncipe azul a mí? Bueno, porque la Connie es una excelente profesional, Anita. No es suficiente argumento para mí, pues. Bueno, Anita, mira, yo ya no estoy emburuclado con ella. Sí, o sea, mi relación con ella quedó en el pasado. Voy a entrar a hablar con ella. No, 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 no me parece una buena idea. La presencia de Javier aquí solo complica las cosas, como echar la vecina al fuego. Ellos me escuchan, yo puedo arreglar la situación. Estoy de acuerdo con el profesor Sarmiento. Tú vas a crear más problemas. Por favor, no convirtamos esto en una guerra personal. Si él le dice a los niños que no va a volver al colegio, van a entender que no tienen alternativa, por favor. Perdóname, pero si este tipo entra, los va a leonar en nuestra contra. No, 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 que no entre, que no entre. Va a ser más problemas adentro. Porque, hey, hey, acá, acá, perdónenme que les diga, pero yo encuentro que es súper buena idea, porque hablo con los chiquillos, porque lo quieren a hartos, ¿puedo no? Así es. Yo creo que lo peor que puede pasar aquí es que nosotros terminamos dividiendo. Bueno, está bien, está bien, está bien. No quiero que peleen entre ustedes, no los voy a dividir. No voy a entrar. Eso es lo mejor, Javier. Ándate, porque aquí nadie te necesita. Ya no sé si creer, ya no sé en quién creer. Me convertí en una persona incrédula. Estoy que me ahorco, te juro. Ay, Anita, ya. Oye, no, para, en serio. Yo estoy solo. Solo. Cuidado. ¿Pero es para que estés solo? Sí. Ay, pero ¿por qué estás tan solido? Un poquito. Un poquito solido, es verdad. Ay, pobrecito. Pero mira, acá. ¿Qué acaso no te das cuenta frente a quién estáis? ¿Ah? O sea. Ya, no, no sé si eso, a ti no. ¿Qué? ¿Qué te complicáis tanto? No sé, es verdad. Ya, no, pero damos mal tiempo, yo soy tonto. Ya, ni para acá. No, Anita, Anita, no, en serio. Oye, es que no. No, mi amor, contéstame, por favor. Javier, Javier. Contéstame el teléfono. Ah, una cosita chiquitita. Sí, diría. Sí, no, es de pura, de pura metida que soy nomás. Sí. Pero, ¿qué, qué vais a hacer después? Después me refiero con el tema como de la pega. Buscando, estoy en eso, buscando pega, pero no está fácil. Sí, pues como profesor va a estar difícil, pues. ¡Ah, no haces una broma! Está bien, está bien, está bien. Ya no, si lo preguntás de metida, ¿qué tal nomás? Bueno, estoy en eso, estoy tratando de buscar pega como músico, pero no está fácil. En realidad estoy buscando pega de lo que sea, porque necesito plata. Sí, disculpa, que tengo que hablar con él. Sí, no, dale, no más. Ah, sí. ¿Verdad, vamos? Ah. Vamos, vamos a nosotros. Ya. Mi amor, mi amorcito, ¿cómo está todo adentro? Bien, la verdad, todo bien, tranquilo, no hay de qué preocuparse. Mi amor, necesito que les digas a tus compañeros que agradezco infinitamente lo que están haciendo, pero también necesito que les digas que no va a resultar, que no es necesario, que no tiene sentido porque no voy a volver a hacer clases porque yo no soy profesor, mi amor. Bueno, pero no es lo que nosotros pensamos, porque si la autoridad realmente quisieran, harían algo para que tú te quieras acá en el colegio. Mi amor, diles que no voy a volver, que ocupen su energía en algo más creativo. No, te toca el turno. Ya, sí, voy a tirar. Papá, te voy a tener que cortar porque me toca el turno de vigilancia, pero que te quede claro. Aquí nosotros ya votamos y la mayoría manda, así que vamos a hacer todo para que te quede, ¿bueno? Te mando un besito. Vamos, vamos. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sofrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Ricardito. Prende la cuestión, Ricardo. Ricardito, por favor. Prende. Lo prendió. Aló, papá. Hola, Ricardito. Oye, ¿por qué no contestaba? ¿Por qué tenías la cuestión apagada, hombre? O sea, ¿cómo estás? Bien, pero no me llame más y usted sabe que no puedo hablar con usted. Ricardo, escúchame bien. Yo lo único que te pido es que te pongas esta actitud. O sea, retírate de esa toma, no tiene ningún sentido. Yo no me voy a ir de la toma hasta que vuelva el profe Javier. No, no, es que eso no se puede, eso es imposible, Ricardito. Él no es profesor, ¿entiende? A mí me da lo mismo que no sea profesor, papá. Él me ayudó mucho y usted mejor que nadie lo sabe. Sí, lo sé. Mira, yo también estoy muy agradecido de él, pero tú sabes que yo no puedo hacer nada. O sea, yo peso menos que un paquete de cabritas en el colegio. Mira, Ricardo, por favor. Lo único que te pido es que si llegan a entrar las fuerzas policiales, tú no pongas resistencia, hijo. Sea amable con los carabineros. Haz todo lo que ellos te digan. ¿Me entendiste? ¿Sabes qué más? Aproveche usted y decirle a todos los que están afuera que nosotros no nos vamos a mover de acá hasta que vuelva el profe Javier. Chao. Ricard. Ricci, oye, ¿cómo te fue? Eh, bien, bien. ¿Te pasa algo? No. No, nada. Eh, Pipe, te toca ir a hacer la ronda. ¿Pero cómo? Si ya fuimos, fui con la joven. Bueno, pero te toca de nuevo. Oye, pero si es verdad, ¿acabamos de ir? Ya, ya, ya. Pero está lo mismo. Voy yo entonces. No, tiene que ir el Felipe. Pero si voy yo. Anda vos, pues, eh. Yo ya fui imbécil. Yo también, pues. ¿Van a pelear todo el rato, todos los días? Oye. Todos los días, todos los días. ¿Qué pasó? ¿Te estresaste? Sí, po, estoy chata. Quiero ir a dormir. Aquí no puedo dormir. Estoy toda cochina. No, es que nada, mi amor. Estoy cochina. Me quiero duchar. Aquí no puedo ni comer. Ya, pero mi amor, qué onda. ¿Qué te quería ir? Pucha, sí, po, Ignacio. Abelén tenía razón. Estamos pura onda de la hora. Ya, pero Antonia, qué onda. Pensé que iba a ser más perra, po. ¿Qué? No, que no sé. Pensé que iba a ser un poquito más a perra, po. Bueno, no, po. No soy a perra como tú creí. Y sé que así soy yo nomás, po. Ya, pero qué onda. No, no, es que Ignacio estoy chata. Yo me voy a ir. No te enojías, Antonia. Tú no sabes cuánto he caminado. He dejado los pies en la calle. He ido para todos lados. Busco, busco, busco. Y nadie contrata a nadie. Pucha. Bueno, recuerda lo que te dije el otro día. ¿Qué? ¿Tú puedo prestar plata? No, 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 no. Te lo agradezco infinitamente. Infinitamente te agradezco, pero no es necesario. Todavía me queda un poquito de plata, pero... Además que algo tiene que salir. Sí. ¿Cómo va la cosa en la toma? Más o menos, no pasa nada todavía. Siguen ahí y no sé qué va a pasar. Así como van. Flávia, nadie se hace cargo. El problema es que no solamente están perdiendo clases los que están metidos en la toma, sino que también el resto de los cursos. ¿Sabes? Yo no me voy a quedar de brazo, por eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo estará mi Diego? Bárbara, perdóname, pero Diego está bien, no es un niño. Si él y sus compañeros son capaces de tomarse el colegio para defender al vago de Javier, bueno, debe estar contento, debe estar haciendo una fiesta ahora. ¿Y si no ha comido nada? A mí lo que me preocupa es que no entre en copete al colegio. Yo creo que él y sus compañeros van a tener que asumir las consecuencias. Por favor, son adolescentes. No, no. Son un grupo de jóvenes irresponsables que juegan con el tiempo de todos nosotros. Pero esto se va a acabar, ¿ah? No les queda mucho tiempo. ¿A qué te refieres con eso? Si no desalojan el colegio esta noche, mañana a primera hora voy a ir con los carabineros. ¡Suscríbete!